Yo creo que tenemos todos un poco una vida de contrarreloj, ¿no? Y es un poco lo más complicado, porque yo soy muy chula y siempre digo esas cosas como que sí, que puedes, pero es verdad que requiere un tiempo que nos quitemos de otras cosas, ¿no? Y una alimentación saludable significa un poco de organización. Bueno, hoy en día con internet y con esas cosas de comprar online, incluso yo siempre aconsejo esas cajas de verduras que te vienen a casa también ya preparadas, que cada uno se organice de manera a tener siempre fruta, verdura, carne, pescado fresco en casa. Bueno, para seguir la dieta del chat, francamente, es muy fácil, es mucho más fácil de pasar que de pasar cinco horas enfrente para hacer un cocido, que me encantan los cocidos, no tengo nada contra el cocido, pero lo que te quiero decir es que todos estos son excusas. Yo creo que, vuelvo a decir, que son recetas muy fáciles, es muy fácil de ir al mercado y de comprar una alimentación sana, con lo cual es una cuestión de chips, es que la gente tiene que cambiar el chips, eso, ¿más complicado? No.